Jesús Pronto vendrá Saben que estamos disfrutando de todo Y que viene pues Tenemos prácticamente pues Unos ministerios que han dicho presentes Que vamos a continuar pues disfrutando de su aporte Y tenemos aquí como sorpresa Que yo no sabía que venían Nico y Camilo que están por ahí representados Fuertemente por la voz femenina de Nico Como no, está por ahí Así que Nico pasa por acá Estos muchachos yo los conozco Desde Desde el 2007 por ahí Que Camilo trabajó conmigo Como pianista De un proyecto que teníamos Y no pensé que tenía Tanto talento, después me dijo que el papá También hasta tocaba trompeta Era para allá Ellos hicieron un disco que prácticamente Me ha gustado mucho Que ha sido una mezcla maravillosa Entre lo que es Lo de los pop modernos Junto con la química del Caribe Que el hermano pues le aplicó A eso que llaman Pues timba cubana O Otros elementos que quizás ustedes no entiendan Pero es bien bonito y parece salsa Vamos a ponerlo así Así que Yo de verdad que me gozo El disco completamente Está saliendo en promoción Prácticamente este año Y a mí me gusta mucho No solamente porque lo conozco Porque han hecho un buen trabajo musical Y créanme que Para mí ha sido un placer Tenerlo aquí en esta noche Así que vamos a recibir Un fuerte aplauso A Nico Que está sin Camilo Hola, mi hermano Estoy bien con la plaza De compartir esta noche con ustedes Y me hago ovejo a las palabras de las personas Que han tenido participación hoy De que hoy estamos unidos ¿Verdad? Por una causa Unidos por nuestro hermano Manuel Y por lo que he escuchado Es un hombre de disposición Y ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros La disposición de trabajar La disposición de nosotros Dar esa milla extra En amor a nuestro prójimo ¿Verdad? Y decir presente cuando el prójimo lo necesita Porque de eso se trata De amor ¿Verdad? Porque Camilo no pudo estar hoy ¿Verdad? Tuvo un compromiso previo Al que tuvo que asistir Pero hoy es a Nico Y quisiera compartir con ustedes Dos temas de este disco Que salió en febrero Se titula Corazón herido el disco Y son dos temas El primer tema que voy a hacer Se titula Admirable Y les voy a contar una pequeña anécdota ¿Verdad? Sin atrasarme mucho Admirable surge Es una canción que surge ¿Verdad? A raíz de una experiencia ¿Verdad? No muy grata Que tuvo mi hermano Él sufrió ¿Verdad? Por la violencia criminal Que enfrentamos Un tiroteo Una confusión Lo confunden Un tiroteo Fueron 28 impactos Que sufrió la guagua De cabo a cabo ¿Verdad? Toda la guagua completa 28 impactos A quemar rojo Eso fue hace unos años atrás Y él andaba con la que Hoy su esposa Y hermano Quiero decirles que Ni una sola Ni una sola bala Lo tomó Ni un solo de alguna Ni tan siquiera Los cristales Que se rompieron Nada Salieron ilesos los dos Y hoy tienen dos niños Gracias al Señor Y hermano Eso es un ejemplo De los milagros Que Dios hace En nuestras vidas Diariamente Eso es solamente Una prueba De lo grande De una muestra De lo grande Que es el Señor En nuestras vidas Y de como Dios Libró a mi hermano De eso Y nosotros decidimos Wow De verdad que No hay nada Más grande que el Señor No hay placer No hay riqueza Nada Que te llene Como el amor de Dios Amén Así que vamos a escucharle Espero que les guste El que quiera estarle pie Y bailarla Es una samba Porque a mi me gusta mucho La música de Brasil Y quería incorporarla En ese género Así que vamos a escucharle Amén Santo Aleluya Santo, Santo Gloria a Dios Santo Un pequeño problemita técnico Como se dice No puede faltar Estamos en vivo Hay que decir Amén Así que Vamos a gozarnos En esta noche Vamos a seguir Orando para que el Señor Hacen el milagro En Manuel ¿Verdad? O creemos que el Señor Igual le hizo el milagro En el mano Puede hacer el milagro En Manuel ¿Verdad? Amén Ahí está Santo Aleluya Cristo Quiero grabar tu nombre Grita en el mundo entero De tu amor De tu amor incomparable De toda la agonía De la que me libraste Cuando la misma vida De pronto Pudo apagarse Cristo Es admirable Con solo una palabra Venerante De tu presencia Vuelvas a mi vida Como en mi asello Porque es que el dinero Fue un placer Como en tu entero Cristo Cristo Tu nombre es admirable Con solo una palabra Que el amor De tu presencia Vuelvas a mi vida Como en mi asello Como en mi asello Como en mi asello Vuelvas a ser Como en tu entero Gracias Dios Gracias por tu amor incomparable Gracias Dios Gracias por tu amor incomparable Gracias por su самое Muy bien Todo el mundo ¡Gracciadros! ¡Gracciadros! oh a oh a a a oh a a ¡Gracciadros! Oh, no, 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 no Oh, ah, ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh I don't want to, I don't want to Tú tienes que saber, tú tienes que saber Que no hay nada sin tu mente si no estás con él Lo siento, chico, las cosas son como son Pues como es Él está aquí, no podrá ya dejar de dar vueltas Y ven a buscar con él Procadur, me levanto a bailar, a gozar este ritmo Oh, ah, Jesús Oh, 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 oh Un, dos, tres, como amor No párame, no párame Oh, ah, ah Oh, ah, ah, ah No párame No párame, no párame En este momento Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Vamos a ver que todo el tiempo te quiero